¡Qué bueno! ¡Qué bueno la Plaza Loca con estas dos grandes estrellas! Y hablándoles de Luminaria, quiero presentarles a una muy particular, el sonero del mundo, Oscar de León. Bienvenido, mi hermano. Por cierto, Oscar, ¿sabe quién te mandó saludos? Teresa. Teresa. Teresa, la dueña de esta cabeza. Hermano, bienvenido a vos. ¿Qué está pasando con eso? Te estás pareciendo mucho a Elmo. Sí, sí, va a ver, no tiene su toque. Por cierto, cuéntame de tu experiencia cuando estuviste con Elmo, Oscar. Fue algo muy simpático, debido a que traté de hacer algo diferente en esa oportunidad. Y le dije a Ponte, consigue un burro, pero no lo enseñé todavía. Por cierto, ese día me pareció que el burro se... Sí, bueno, porque imagínense, como se pone todo el piso y todo esto. Bueno, Oscar, agradecidísimo que te encuentres con nosotros en los 10 años. ¿Qué tal tu salutación para los 10 años de qué locura, Maruano? Por supuesto que, bueno, que duren muchísimos años más y que sigan haciendo sketch tan buenos como los que he visto hasta ahora. Y la verdad que te felicito por tu excelente producción. Al igual que a mi hermano... Carregal. ...el argentino. Oscar, ¿qué te parece? Es perfecto. ¿Qué te parece entonces, hermanos? Invitamos a toda Latinoamérica y Venezuela a que disfrutemos ese momento. Oscar de León con Hermo. Por supuesto, vamos a invitarlo para que lo vean, lo disfruten, lo digieran y lo recuerden. Ahí lo tienen. Oscar de León, Hermo y el burro. No, Hermo, ¿estamos bien? ¿Estamos listos? ¿Qué posición? ¿Qué viene? ¿Y dice? ¡Cinco, acción! Muchísimas gracias, señoras y señores. Hoy nos llenamos de orgullo, Dios. No, esta emoción es demasiado grande. Hoy está con nosotros, nada más y nada menos, que el sonero del mundo, Oscar de León. ¡Mi negro, precioso! ¡Ya! ¡Deja el sadismo! ¿Pero qué haces el sadismo? Oscar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, dime. ¿Cómo estás, mi negro perverso? ¿Cómo estás el corazoncita? ¡Estás muy bien! ¡Me preocupaste! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, papito? Mira, mira, ¿qué haces un corazoncito ahorita con huevo? Bueno, un corazoncito, eso tiene una fortuna, no sé, tres mil millones. Mira, y con el catéter este que tiene por aquí. ¡Ay! ¡Un catéter! ¡Ese huevo! ¿Ah? ¡Ese huevo! ¡Bien! ¡Qué huevo tan azul! ¡Dios! ¡No, no importa! Oscar, hoy vamos a estar haciendo los tradicionales patacones que ves aquí. Vamos a estar haciendo un pescadito frito. ¿Tú sabes que yo... Un homenaje a la guaira. Ok, ok. ¿Tú sabes que yo he comido patacones? Tienen que ser mejores que los de Maracaibo, por supuesto. No sé, no tengo idea de qué es esa. Maracaibo, sí. Yo me he comido unos allá en el Mercado de las Purgas. ¡Acá, Ejo! ¿Te acuerdas? ¿Dónde te comíamos? ¿Dónde te han visto ahí haciendo patacones? No, 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 no. O sea, yo nací en Francia, papito. ¿Francia? ¿Qué conoces tú de Francia? Bueno, imagínate, soy hijo de allá en la calle Rotorui, el restaurante... ¿Qué conoces tú de Francia? ¡Todo, Oscar! ¿En el Sena? ¿En, perdón? ¿En el Sena también? No, me bañé en la última cena. ¿Tú por casualidad no tendrás un amigo? Y pregúntale a Ponte. ¿Ustedes tienen su organización? ¿Un amigo notario? ¿Un amigo así? ¿Abogado. ¿Tienen un amigo? ¿Para qué? ¿Para que pongas esto a tus ojos? ¡Mentira, Oscar! Oscar, los japoneses, ¿cómo ha sido eso así? Los japoneses la receptividad. Los japoneses son así, mira. Así como, así. Los japoneses son así. ¿Cómo son los japoneses? Así. Sí. ¡Epa! ¡Chica, déjala, chica, déjala! ¿Qué? ¡Cállate la boca! ¡Déjala, chica! ¡Déjala, chica, déjala, chica! ¡Oscar, perverso! ¿Tú sabés que ahorita, Oscar, tienes pegado ese tema? Bueno, es algo impresionante. Mazucamba, mazucamba. Cántate un poquitico ahí, pa' ver, o te lo canto yo. Mira, mira, como irosca. ¡Mejor irosca! ¡Ya leal! ¡Mira, plácito, plácito! ¡Cállate la boca, señores! Es un baile de panaca que no tenga amores. Sirve de remedio para todo el que llore. ¡No! Y de medicina porque tenga dolores. ¡Cállate la boca, señores! ¡Eso tiene cana que tú no tengas amores! ¡Ah! ¡Ya se te cae lo del abogado! ¡Víjate eso! ¡Ay, qué bueno este sistema lo de la mazucamba! ¿Ahorita? Bueno, un saludo para mi hija, Iroca. ¿Cómo no, Iroca? Que no es mi gorda, también lo baila muy bien. Sí, también un saludo. Te felicito. Tienes que tener cuidado con el Daniel, ese peregrino. ¡Ah, le salve, ese quien pueda! ¿Qué pasó con Daniel? Es bravo, ¿verdad? Daniel es el de los muchachos. Ese más peligroso que el lavajitazo. Mira, viene con el espaturro. No, pues tengo que espaturrarlo para ponerse los patacones. Tú lo sabes porque tú en el mercado... ¡Cállame un momentito! ¡Cállame, cállame, cállame el espaturro! ¡Cállame, cállame, cállame! ¡Listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ok! ¡Ya, este! ¡Dicho esto! ¡En el mercado la punca tú no lo hacías así! ¡No, no, no! ¡Ese es la nueva! ¡Ese es la nueva! ¡Ese es la! ¡Anda! ¡Epa tu rabete! ¡Negro! ¡Sería una locura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú sabes que yo estoy impresionado! ¡Con quién estás impresionado con esto! ¡Oye, brusoso amor, Iván! ¡La más, la más! ¡Piripiso! ¡Ay, Dios mío! ¿Vos sabes que fui a comprar un pollo? ¿Cuánto crees tú que está costando así un pollo picado, un kilo de pollo picado? ¡Ay, yo creo que como unos dos mil o tres mil bolívares! ¡Y con estas pechugas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, gracioso, no es gracioso! ¡Óscar! ¡Dime! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú sabes que ahorita? ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿pero qué está haciendo mi cachia? ¡Eh! Ponchame, ponchame tú un momentico. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Porque invita! ¡Mira! ¡Mira, está llorando! ¡Mira, está llorando! ¡Me cago azul! ¡Le tirando el sazón! ¡Ninguna sazón! ¡Sobruzo! ¡Ah! ¡Escravo Ginaldo! ¡Escravo Gaita! ¡Escravo Ginaldo, sí, claro! ¡Si la Virgen fuera Andina! ¡Y San José de los Llanos! ¡Este que es Maracucho! ¡Ah! ¡Escravo Ginaldo! ¡Yo te he dicho a ti que no te me metas en la conversación! ¡Cállame esto! ¡Ya va, negro! ¡Pero tú también me tienes ya obstinado! ¿Pero por qué que te he hecho yo a ti? ¡Pi... De hecho, es que eres Maracucho! ¡No me digas así, piazo negro estúpido! ¡Ermó... ermóquete! ¡Ah! ¡Qué, qué, 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 chico! ¡Ah! Hazme el favor. Tómalas de pescado ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Esto es un cabal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me de las múspidas! ¡Cuidado! Conde... ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Ay, Dios! Mira, When qui... después que has hecho todo esto, vale? Dime... Ahora yo podría ir a hacer un negocio. Ah-Ja. Tengo que ir a comprar una hacienda, pero primero quiero saber el valor, mas o menos, de... alguna de ellas, mas o menos de... de unas..." Veinte hectáreas, más o menos. Os Bean ¡Está constando ahorita casi mil millones de bolívares! ¿Mil millones? Mil millones, ¡está costando! Espérate un momentito! ¿Qué más bir... Hermos, y con este burro... ¡Ay! ¡No lo digo! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira, Oscar! ¿Tú sabes cuándo te invito otra vez para mi programa? ¿Cuándo? ¡Mira que los burros huelen! ¡Ay! 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 Porque en un momento más regresamos con tres grandes pero muy grandes artistas. son los reyes del reggaetón. ¡Ay! 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 No, no, pero aclara eso. No me da la gana de compartir contigo nada. ¡Nada! Lo único que les voy a pedir es que no pongan tres veces la caída porque saben que lo van a hacer. ¡Ay! ¡La pusieron dos! ¡La pusimos dos! ¡Ay! 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 El estornudo loco. ¡Ay! 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 ¡Qué locura! Bueno malvados, hoy gran especial de los diez años de qué locura. ¡No me toques el control! ¡Vaya! ¡Ay! 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 ¡Ay!